Buenas noches. La semana pasada, continuando con el tema de energía que llenó los reflectores, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado cuatro ternas para la designación de cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. En su conferencia matutina, cuando presentó las ternas, mencionó que era momento que las organizaciones del sector privado hicieran el compromiso de apoyar a verdaderos empresarios con dimensión social y citotextual a corruptos que se han dedicado a saquear al país. López Obrador señaló que las ternas, que conformaban 12 técnicos, porque resulta que los que estaban ni siquiera sabían de la materia, pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta y todos eran apoyadores de la reforma energética y como premio les daban la posibilidad de ser consejeros. Pero resulta que una de las ternas enviadas al Senado para cubrir la vacante de Jesús Serrano Landeros eran tres personas, Paola Elizabeth López, Ángel Carrizales López y Luis Linares Zapata. Pero no les fue nada bien en su presentación ante el Senado, porque la ingeniera petrolera, Paola Elizabeth López, aspirante a comisionada, no pudo explicar qué era la generación distribuida, que es generación eléctrica de puntos cercanos a su consumo. Pero eso sí, estuvo a favor de las subastas eléctricas, canceladas precisamente por el Senado. Ángel Carrizales López no sabía qué es ni cuáles son las funciones precisamente del Senado, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el órgano encargado de controlar el sistema eléctrico nacional y operar el mercado eléctrico mayorista. Pero lo que pasó de público a privado fue precisamente cuando la señadora Xochitl Galvez consultó al aspirante Jorge Amaya Mendivil, que era un CEL, que es un certificado de energía limpia. Pero esta persona respondió con la misma pregunta, levantó su teléfono móvil y dijo, esto es un CEL. Y bromeó, pues el tema pasó de medios públicos que cubrió la noticia y se mandó a este video a través de chat de WhatsApp. Tengo que decirles que hasta mis suegros compartieron el video. Y de ahí se pasó a las redes sociales y regresó a medios abiertos. Tuvo más alcance Twitter que Facebook, precisamente porque quien cubrió el tema fue en los medios. 12 millones de personas, no es nada despreciable, que se enteraron del suceso. Y la gran mayoría lo reprobó. Del Senado regresaron las ternas porque se puede apreciar que no pasaron la prueba. Pero eso sí, todos nos enteramos porque pasó de lo público a lo privado. En este otro caso fue exactamente lo contrario. Acordémonos que todo lo público alguna vez fue privado. Pues la semana pasada hablamos de un tema que se estaba moviendo en la arena privada. Pues no solo se volvió público, sino que pasó lo que temíamos. Hace poco se presentó en Matamoros un conflicto laboral en 48 plantas maquiladoras. Y precisamente la semana pasada reportamos que circulaba vía WhatsApp un anuncio en el que invitaban a generar un movimiento de huelga en Matamoros solicitando aumento salarial y bono anual. Pues bien, algunos medios señalan que fueron 500, otros dicen que fueron 700 en la embotelladora de Coca-Cola en Matamoros, Tamaulipas, que pararon actividades para exigir mejores condiciones laborales. Pararon la planta con banderas, pancartas y lonas en compañía de líderes sindicales, jornaleros y obreros industriales de la industria maquiladora. Directivos de la empresa señalaron que la huelga era ilegal, pero que estaban dispuestos a dialogar dentro del marco legal. Por su parte, el sindicato señaló que interpuso un amparo ante la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje porque dicen que es legal. Este tema, por ser un tema más local, solo llegó a 260 mil personas. Pero muchos de nosotros que leemos los medios hemos visto algún mensaje relacionado con el tema. Como en el caso anterior, los medios siempre dan el empujón, por lo que se movió más en Twitter que en Facebook. Mientras la Junta de Conciliación y Arbitraje decide si es legal o no o si llega a un acuerdo, nosotros seguiremos analizando los casos de lo público a lo privado y social. Nos vemos la próxima semana.